Tiene que terminar de una vez el hecho primitivo, el hecho indecoroso para mi patria que es un gran pueblo, de que se le maneje con el respeto con que se manejan las vacadas de las haciendas privadas. ¡Es nuestra dignidad! Porque donde no hay dignidad, todo lo demás está perdido. Los jóvenes, uno de 37 años y uno de 24, 24, 24, 24. Se encontraba, según los manifestantes, haciendo una protesta de manera pacífica. Pacífica, 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 pacífica. Cerebrales, 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 cerebrales. Cerebrales, 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 Cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Qué linda la mariposa cuando acaricia las flores, la mujer que a mí me quiera yo le pongo condiciones. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. A mí me desea mi madre no te vayas a casa y dale las condiciones a Culebra Mapana. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Lelelele, me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí. Me robaste. 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 Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Ay, me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que a pesar de los disparos, que a pesar de las torturas, que a pesar de las desapariciones, que a pesar de tirar gas en el helicóptero, que a pesar de invadir el barco, que a pesar de allanamiento, que a pesar de los disparos. Maringe, Maringe, Maringe sobre estar, maringe, Maringe sobre estar, mando la lluvia me hace cama, mamá, voy a mandarle que me hace cama, mamá. Maringe, 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 Sobeta Májala, Marengue, Me hace ca mamá Voy a mandarle que me hace ca mamá Májala, Májala, Májala Májala, Májala, Májala Májala, Májala, Májala Májala, Májala Májala, Májala, Májala Excelencia Una importante especie biológica Está en riesgo de desaparecer Por la rápida y progresiva liquidación De sus condiciones naturales de vida El hombre Ahora tomamos conciencia de este problema Cuando casi es tarde para impedirlo Es necesario señalar Que las sociedades de consumo Son las responsables fundamentales De la atroz destrucción del medio andro Ellas nacieron De las antiguas metrópolis coloniales Y de políticas imperiales Que a su vez Engendraron el atraso Y la pobreza que ya azotan A la inmensa mayoría de la humanidad Con solo el 20% de la población mundial Ellas consumen Las dos terceras partes de los metales Y las tres cuartas partes de la energía Que se produce en el mundo Han envenenado los mares y ríos Han contaminado el aire Han debilitado y perforado La capa de ozono Han saturado la atmósfera de gases Que alteran las condiciones climáticas Con efectos catastróficos Que ya empezamos a padecer Los bosques desaparecen Los desiertos se extienden Miles de millones de toneladas De tierra fértil Van a parar cada año al mar Numerosas especies se extinguen La presión poblacional Y la pobreza Conducen a esfuerzos desesperados Para sobrevivir A una costa de la naturaleza No es posible culpar de esto A los países del tercer mundo Colonias ayer Naciones explotadas y saqueadas hoy Por un orden económico mundial injusto La solución no puede ser Sin pedir el desarrollo A los que más lo necesitan Lo real es que todo lo que contribuya Hoy al subdesarrollo Y la pobreza Constituye una violación flagrante De la etnología ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde mi cuadra De casas alargadas Yo vengo Yo vengo del soplo en la barriada del supremo en huelga De las piedras el polvo, del colmo y la dicha en prenda De los banquetes de Panagua, Panela y las muendas de los Taitas El radio canta, madrugada el barrio se levanta Con bravura buscamos fortuna, ayuda nula me asegura Suerte dura, pura el paso Que está molido el brazo Estoy casado, ya es ocaso y quiero ver a mi criatura hermosa Y Dios la guarda humilde en orgullosa Que pueda ver crecer en su ser la cualidad valiosa Sencillez que aprendimos desde la niñez Con rodillas raspadas, sin zapatos en los pies Barrio pequeño pero magno en brío Es triunbrío, caserío mío Pobre pero bien parío Barrio fragancia, pólvora y ajuana Barrio sonido a perros, bala, salsa y tango en la mañana Barrio semblante a pugna y berraquera Quisiera despedir sabor como el que tiene dama a tu cadera Madera y tejas adornan su farce Sería capaz de cantar mil canciones más diciendo Vengo Desde el barrio chico Desde mi cuadra De casas alargadas Yo vengo Somos producto de la calle, de los barrios, de los altos, de los bajos Somos fruto del trabajo duro Camino tranquilo y seguro León los muros Nuestra vida, pasado, presente y futuro Me encanta su ruido El sonido De la gente, el bullicio, nada aburrido Hoy me siento vivo Aquí luchar no es una opción, es una virtud Hazlo tú, aprende tú, solo tú Esta actitud He visto al que quiso hacer y no lo hizo También ha visto que todos los días se enfrenta al destino Se levanta bien temprano antes que el sol, si es necesario No conoce de horario, consigue lo diario Al que lleva toda su vida planeando el gran golpe Él haría cualquier cosa pa' salir de pobre Ahí va la chica que soñó con ser cantante Su hit más importante, sacar a sus hijos pa'lante Salgo de casa, necesito respirar lo que la calle da Bondad, maldad, traición, lealtad, mentira, verdad Vengo directo de este lado, chico Del vecindario, mijo From my home, chico Yo vengo Desde el barrio chico Desde mi cuadra De casas alargadas Para hacer lo que debimos haber hecho Hace mucho tiempo Gracias Muchas gracias ¡Aplausos! 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 Revolution, running through my veins Die-evolution, break it down again Conceplation, accumulation Tear apart the powers that control the nation Revolution, running through my veins Die-evolution, break it down again ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!